Música 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 No soy perfecto, 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 pero tengo mis defectos, 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 defectos. Yeah, vas hablando mierda de mí, manique nadie es perfecto, you ain't got a case like me, te la meto por el reto, háblame, dímelo, tengo lo que quieren, diga, siéntelo, somos el ejemplo a seguir, old school, nigga, DMK, la que siga. No soy perfecto, 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 pero tengo mis defectos, defectos. Defectos. Habibubo, no caramos, no me llamo, yo vi casa, Johnson, no me de bomba, lo me escomba, ma vol perfecto, pupa, lo me quila, no me doy, 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 no me doy. No soy perfecto, ya tú sabes que controla, yo he visto la marca como todos de mi bola, tengo mis defectos, no siempre digo hola, somos chicos imperfectos que aquí siempre lo molan, dame un toque que me ponga en otra fase, siempre lo pezo, somos chicos con clase. Esa nueva marca no vestilo, muchos niggas en la base, no soy perfecto, es el tema que aquí na. Papá, 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 mamá ten, pa' que mamá ten en mi casa, no tengo la bomba, mi ten, no soy perfecto, 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 pero tengo mis defectos, defectos, defectos. Papá, 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 mamá ten, pa' que mamá ten en mi casa, no tengo la bomba, mi ten, no soy perfecto, 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 pero tengo mis defectos, defectos, defectos.